Muy buenas noches a todos. Quiero presentarles una oportunidad que, al igual que José, cambió mi vida en el año 2005. En el año 2005, cuando yo me encontraba dentro de los pasillos de hospital, haciendo 15 guardias, haciendo 20 guardias, tratando de buscar el mejor ingreso económico, el mejor recargo, la mejor hora, la mejor zona. Estuve en hospitales fronterizos con Nicaragua, porque yo quería lucrar, yo quería generar un ingreso, porque yo tenía muchos sueños. Yo le decía a mi esposa, que es médico también, yo le decía, a los 45 años tenemos que retirarnos con libertad financiera. Escuchen bien, a los 45 años, porque yo juré que con mi profesión iba a generar ese nivel de ingreso económico para poder yo retirarme a los 45 años. Entonces, bueno, aquí es breteando duro, duro. La mayor cantidad de guardias, cuando yo me di cuenta que donde yo trabajaba, el ingreso era un poquito más bajo, emigré a una zona fronteriza. Evidentemente, el ingreso aumentó, pero también aumentaron los impuestos. Yo no sabía que entre más gane usted en Costa Rica, pues más es el bombazo que le meten a su cheque. Al final se va lo comido por lo servido. Entonces, mi pregunta era, ¿y cuándo es que yo voy a lograr esa libertad financiera? Pues nunca, nunca. Aquí lo que vas a lograr es trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Le digo, bueno, pero es que es bonito trabajar, pero ¿dónde está mi estilo de vida que yo siempre quise? ¿Dónde está ese tiempo para compartir? ¿Dónde está ese papá a tiempo presente? ¿Dónde está esa mamá a tiempo presente? Pues no existe. Usted no va a ser papá ni va a ser mamá, ustedes van a ser sponsor, van a ser patrocinadores de sus hijos, van a pagar una escuela, un colegio, una universidad, una empleada, alguien que los cuide, alguien que los traiga, pero usted no va a estar en la vida de ellos. Yo dije, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero una vida sin sabor, yo no quiero llegar a los 70 años y arrepentirme de no haber disfrutado mi vida a intensidad, a haber disfrutado mis hijos en todos los escenarios, en el área kinder, en el área pre-kinder, en el área primaria, secundaria, universitaria, en sus deportes, en cada uno de los escenarios estar presente como padre, estar presente con mi esposa en cada una de las actividades, poder compartir con ella un desayuno, un almuerzo, una cena, un deporte. Amigos, toda persona que va a una universidad a sacar una profesión va porque está interesado en recuperar una libertad, recuperar no, en lograr una libertad financiera, nadie va porque le encanta llenarse de horas de trabajo, pero bien, yo trabajé realmente poco porque yo hice las preguntas a las personas correctas, a los colegas que tenían 60 y 65 años, yo les dije, ¿uno se puede lograr libertad financiera? Me dice, no, nunca, hay que trabajar hasta que se muera, yo dije, pues yo no quiero, me dice, entonces váyase de aquí. Empecé a buscar opciones, empecé a buscar alternativas y gracias a Dios, amigos, logré encontrar esto que voy a compartir con ustedes. Entonces, voy a brincarme algunas diapositivas porque siento que es, vamos hoy a tocar la información importante. Formo parte, conozco un equipo que se llama Social Economic Networkers, como muy bien lo dijo José Salas. Qué bonito cuando usted tiene una visión personal, una visión familiar y se une a una visión corporativa donde la suya se va a cumplir. En mi caso, yo sabía cuál era la visión de la institución donde yo trabajaba, pero mi visión no tenía relación con la visión de la institución. Entonces, a la institución no le importaba si yo tenía deudas, no le importaba si yo no tenía tiempo, no le importaba si yo estaba cansado, no le importaba si yo estaba enfermo, no le importaba si yo no podía pagar el carro, no le importaba, porque para ellos no era importante mi visión. Para ellos no era importante mis sueños. Simplemente yo era una pieza dentro del sistema de ellos para producir y lograr sus objetivos financieros. Eso me parece injusto. O sea, usted prepararse tanto, estudiar, sacar posgrado, maestrías, especialidades para hacer una pieza dentro del engranaje financiero de alguien donde usted no existe. Usted simple y sencillamente es un nombre. Eso no me gusta. No me parece justo. Pues aparece Social Economic Workers donde logro entender y logro ver que la visión de ellos es maravillosa. La visión de ellos es impactar la vida de millones de personas en todo el mundo. Impactarlas como económicamente, impactarlas psicológicamente, impactarlas socialmente, provocando crecimiento personal, contribución social, convirtiéndolos en valores en alza. Qué bonito. Qué bonito usted poder ser un valor en alza en su país, en su nación, en su familia. Qué bonito usted convertirse en alguien importante, no en un doctor que la gente sabe que existe porque es el doctor Moreira, pero nadie sabe cómo está su familia. Nadie sabe cómo está él. Nadie sabe. Nadie sabe cuáles son sus sueños. Nadie sabe cómo están sus finanzas. Y cuando el doctor Moreira se pensiona, desaparece del mapa. A nadie le importa. A nadie le interesa. Y si el doctor Moreira dura, pues si se logra morir en los próximos cinco o siete años, va a ir algo de gente a la iglesia. Pero si se muere 15 años después, no hay nadie porque ya está totalmente en el olvido. Amigos, qué triste ser parte de un sistema injusto e ingrato, pero qué triste me da aún más cuando hay millones y millones de soñadores que se están dando por vencidos. Yo les digo esta noche, no se den por vencidos hoy más que nunca. Ya pasó la pandemia, ya pasó cualquier situación de salud o ya están eliminando las vacunas. Ya usted puede, a partir del 14 de mayo, ya usted puede entrar a Estados Unidos, a Europa, por todos lados se puede andar ya. Entonces, yo les recomiendo, retome sus sueños. No importa la edad que tenga. Sara con 99, por lo del planeta. David con 14, se echó a golear. Entonces, no importa la edad que tenga, desempolve sus sueños. Si tienes una profesión, dele gracias a Dios, porque eso te va a ayudar para trascender, para lograr los juguetidos. La misión de nosotros, ya se los dije, lograr transformar a las personas para que éstas se conviertan en valores en alza. Preguntas que yo me hace durante todas las madrugadas de guardia. Si yo me pegara la lotería, ¿qué haría? ¿Qué haría? Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado pegarse en el premio mayor de la lotería a sus países, en Estados Unidos o en México o en Canadá. ¿Y qué he pensado yo? O sea, si yo pego la lotería, lo primero que hago es renunciar. O sea, todo el mundo, lo primero que hacen es renunciar. Amigos, ¿por qué tenemos que estar esperanzados en algo que va a ser menos de un 1% de posibilidades cuando tenemos la opción de una oportunidad real para renunciar, para generar ese ingreso que nos dé esa ansiada y espectacular libertad del control de tiempo? Tenemos que entender que hay dos formas de generar ingresos. La primera, la tradicional, la que hoy está colapsando, la que hoy la inteligencia artificial está haciendo a un lado. Porque la tecnología, la inteligencia artificial le está quitando el trabajo a las personas. Nuestro enemigo número uno, amigos, ¿saben cuál es el enemigo número uno de Social Economy Networker? El salario mínimo. Ese salario que no alcanza, ese salario que llega al final del mes y a usted le sobra mes y el cheque no le alcanzó. Tienen que andar viendo a quién le presta unos billullos, unos pininos, unas moneditas por ahí para tratar de hacer los pagos. Esto es lo que genera el salario intradicional. Tienes que trabajar toda tu vida para tratar de abrigar una pensión que muchas veces no vas a lograr. El segundo ingreso, el ingreso de modelo empresarial, de modelo de network marketing, de modelo redes. Qué rico es ganar una comisión. Qué bonito es cobrar una comisión. Bueno, ayer me decía mi hijo, papi, yo quiero buscar un trabajo y tiene 13 años y anda con la desesperación de buscar dinero. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Por cada tarea que hagas, él está en un colegio agropecuario muy bueno. Entonces yo le digo, por cada tarea que hagas, yo te pago X cantidad de dinero. Me dice, no, papi, es que yo quiero un trabajo, trabajo donde yo me canse y me sude. Le digo, papito, usted tiene que entender algo. La gente más millonaria del mundo trabaja con la mente. Los demás trabajan con el cuerpo. Usted tiene que aprender a cobrar comisiones por algo que usted piensa y desarrolla. No por ir a fregarse con sus manos, con su cuerpo, terminar cansado. Le digo, los salarios son más bajos. El ingreso es mucho más bajo. Genera ideas. Entonces me dice, papi, y si yo me pongo a estudiar programación, le digo, hágale. Métase en la computadora, busque un curso de programación, desarrolle una app. Quien quita un quite, se vendan. Cien millones de apps, se descarguen. A cincuenta centavos, listo, la pegó. Entonces, el modelo de redes de mercadeo es un modelo económico donde usted va a conectar personas con una plataforma y usted cobra una comisión. ¿Qué beneficios tiene? Muchísimos. Lo hacemos desde la casa. Yo estoy trabajando acá. Cobramos una comisión ilimitada. Del tamaño de la organización, así es mi comisión. Tengo siete mil millones, ocho mil millones de seres humanos ya. ¿Cuántos quiero? Cien, doscientos, trescientos mil. Perú, hay casi cuarenta. Qué rico estar en la capital de Perú con catorce millones. Qué rico estar en la capital del DF con veintidós millones. Qué rico estar en Estados Unidos con trescientos cincuenta millones. Qué rico estar en Brasil con trescientos millones. Oiga, y ingreso ilimitado. ¿Por qué? Porque es un negocio infinito. Así que, pues, tenemos que entender que únicamente las personas que deciden emprender son las personas que se van a enfrentar a ellos mismos y que potencialmente pueden lograr un estilo de vida, económicamente hablando, muy diferente al de todos los seres humanos. Yo hablo siempre con mis hijos y yo les digo, el requisito número uno en ser humano es ser feliz. Eso es lo que tiene que preocuparse día tras día. Si lo que haces no te hace feliz, no lo sigas haciendo. Así te paguen. Porque al final ni disfrutas el dinero, ni disfrutas tu vida. Hay que buscar algo que te haga feliz. A mí me encanta estar en mi casa. A mí me gusta el turnover marketing porque no interfiere con mis labores como padre, como esposo, como atleta, como líder. Por eso yo amo esta profesión. Por eso hay gente que me dice, doctor, ¿y a usted no le duele haber dejado su profesión? Vieras que no. Vieras que no. Porque soy feliz. Soy feliz. Trabajo en la mañana, trabajo en la noche, trabajo en la tarde, doy unas reuniones por Zoom, voy presencial a ciertos lugares y soy feliz. Soy inmensamente feliz. Esto se conoce, amigos, como el turnover marketing, las redes de mercadeo, donde cobras una comisión. Muchísimos beneficios. Pero de todos, el que más me gusta es que cobramos comisiones por consumo de un producto a nivel mundial. Así que, amigos, yo te digo esta noche, no le des más vuelta al sartén, no andes buscándole la quinta pata al gato. Si tienes sueños y tienes ganas de ganar, es el momento de conectarte con la persona que te dio el enlace para esta reunión y decirle que necesito saber más. ¿Por dónde, Inesio? Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.